Soñé una vida para mí, estaba llena de esperanza, soñé que amaba tan feliz, soñé que Dios me perdonaba. Yo era una niña sin temor, que disfrutaba con sus sueños, no había deudas ni dolor, todo era vencido bajo el cielo. Soñé una vida para mí, estaba llena de esperanza, soñé que Dios me perdonaba. Soñé una vida para mí, estaba llena de esperanza, soñé que Dios me perdonaba. Mi juventud en nombre a ti, pero al final le vi partir. Mi sueño que volverá y estoy con él toda la vida, mejor sería no soñar. Soñé una vida para mí, soñé que huía de este infierno y despertado, ya no sé. Soñé una vida para mí, soñé que Dios me perdonaba. Soñé una vida para mí, soñé que Dios me perdonaba. Soñé una vida para mí, soñé que Dios me perdonaba. Soñé una vida para mí, soñé que Dios me perdonaba.